Bueno, el decreto 2400 reglamenta la ley 8619 y entre los aspectos más salientes de esa reglamentación destacamos la participación de las minorías en la elección, la participación del cupo femenino, también en la misma primaria abierta, simultánea y obligatoria, y también algunos aspectos que al parecer han irritado algunos sectores de la oposición, como es la imposibilidad de un candidato de participar en más de una lista. Esta imposibilidad, lo único que ha hecho es recoger el espíritu del artículo 53 de la ley 8619 e impedir que algún candidato a gobernador se ofrezca en la lista de más de un candidato a presidente. Bueno, sabemos que por un capricho y la obstinación de un sector de la oposición que responde al intendente de Goy Cruz, Alfredo Cornejo, la provincia de Mendoza aún no cuenta con ley de presupuesto 2015, debiendo aplicarse el presupuesto del año pasado. Y el presupuesto del año pasado, como no había elecciones primarias, no tiene una partida presupuestaria. Pero el Ejecutivo Provincial en su proyecto tampoco había enviado la previsión de una partida presupuestaria para soportar la publicidad de los partidos políticos. Esto porque nos parece que la población mendocina no debe ser en este momento de crisis financiera quien soporte el gasto de las campañas de los partidos políticos.